El Rastro de Sangre Extraño, están sentados los dos ahí Sonríe el que está a tu lado, regresa a ver a la otra persona que está al otro lado No entiendo por qué a la misma esposa no le puede regalar una sonrisa Y con pico incluido Acuérdate que somos hermanos y también somos una familia Y esposa con esposo, ustedes son una sola carne Bien Ok Yo voy a decirle de antemano algo Escuchen esto Hoy voy a citar textos tras textos y tras textos Así que le voy a sugerir porque esta enseñanza es amplia y grande Porque tiene más o menos como unos 70 o unos 90 versículos Que está para condensar lo que voy a enseñar Por lo tanto Habrán versículos que vamos a leer juntos Y habrán versículos que yo lo voy a leer simplemente Y usted simplemente va a anotar Para que usted le revise en casa O a su vez Usted tenga que volver a ver el video en nuestro canal Y ahí sí con calma y reposo Para que pueda ir estudiándole Porque esto que va a escuchar Estoy seguro que le va A algunos le va a fastidiar A otros le va a molestar A otros les va a hacer sentir un poco medio extraños Pero deja que la escritura Sea quien nos diga y nos hable a nosotros al respecto Y yo les voy a invitar que por favor se pongan de pie Y que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 6 Libro de Apocalipsis capítulo 6 Libro de Apocalipsis capítulo 6 El versículo 9 ¿Lo tienen? Listo, dice la palabra del Señor así Puestos de pie damos lectura Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar Las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Diez Y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre En los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos El rastro de sangre Una serie Una serie que nos ha llevado de menos a más Una serie que hemos venido caminando desde el huerto de Edén Hemos caminado, hemos venido paso a paso desde el huerto de Edén Hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis Un rastro de sangre que Dios dejó como señal para que tú y yo no nos perdamos del camino Hay un camino que conduce a la eternidad con nuestro Señor Y ese camino tiene en la línea, hay una línea de sangre Hay un rastro de sangre por el cual tú y yo no nos podemos perder Para aquellos que hemos preguntado, ¿cuál es el camino verdadero en sí? ¿Qué mismo es? ¿Es verdad o es mentira? ¿O quién tiene la verdad? Encontramos que Cristo es la verdad Y Jesucristo en el Calvario derramó su sangre y dejó un rastro de sangre Los apóstoles derramaron su sangre, dejaron un rastro de sangre La iglesia primitiva derramó su sangre, dejó un rastro de sangre Y ahora tenemos el testimonio de los muertos Tanto los profetas como los apóstoles y la iglesia primitiva que han muerto En el libro de Apocalipsis, eso ya lo leímos Pero quiero volver a explicar un poco esto para que podamos conectarnos Ya que así vamos a lograr entender mejor todo esto Bien, tenemos ahora Juan, el apóstol Juan observa la visión Del apocalipsis en la isla de Padmos Antes de que suceda el gran desenlace que Jesucristo profetizó En contra de Jerusalén por haber cometido esos atropellos que cometieron Entonces, aquí en la visión, Juan observa a una multitud Dice esto, cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Y estos personajes clamaban a gran voz diciendo Escucha lo que pedían ellos Hasta cuando Señor Santo y verdadero Oído a esto No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra Y el Eterno responde y le dice Y se les dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos Que también habían de ser muertos como ellos En otras palabras, lo que estaba diciendo Esperen tantito Que pronto voy a tomar venganza De aquel personaje o de aquella forma de personas Que derramaron la sangre de vosotros Sangres de qué? De los profetas Sangres de los apóstoles Y sangres de la iglesia primitiva Que derramaron, que fueron perseguidos y atropellaron Y la sangre de Cristo mismo Entonces dice la escritura Tranquilo, espera un poco de tiempo Porque ya pronto Falta que complete el número de los que deben ser sacrificados Y derramar su sangre También dejar ese rastro de sangre Y yo voy a cobrarme la deuda Así termina esta esperanza Entonces los que están muertos allí Se quedan más tranquilos y calmados Vamos a esperar entonces Ese día de la venganza de nuestro Señor y Salvador El día glorioso del eterno Dios Que ponga fin a ese derramamiento de sangre Que ha ocurrido con el enemigo Que ha perseguido y ha decapitado Y ha lapidado Ha hecho que la sangre de los santos se haya derramado Pero ahora surge una gran pregunta ¿De quién es el que va a tomar venganza a Dios Al respecto de la sangre de los que han sido derramados? Y es allí donde nosotros Yo quiero ya entrar Recuerda que el rastro de sangre La sangre derramada Desde Abel hasta Zacarías Jesucristo dijo Esa sangre yo voy a demandar de vosotros ¿A quiénes fue que hablaron? Hablaron a los fariseos Allá en Jerusalén Y luego Jesucristo dice Después que yo vaya a morir A ustedes serán unos muertos Capítulo 5 del libro de Mateo Serán llevados Serán arrastrados Serán muertos Serán decapitados Serán llevados Hasta a la última gota de su sangre Serán llevados ustedes también Por lo tanto Los mismos que mataron a los profetas Los mismos matarán también a Cristo Y los mismos que mataron a Cristo Matarán también a los apóstoles Y los mismos que mataron a los apóstoles Matarán también a la iglesia primitiva Y los mismos que mataron a la iglesia primitiva Perseguirán a la iglesia Hasta que Cristo venga Los mismos No ha cambiado Entonces yo quiero ahora Que ustedes vayan conmigo por favor Al libro de Apocalipsis Capítulo 17 Verso 1 Estamos cerrando el rastro de sangre Y vamos a mirar nosotros ahora Quién es o quién o cuál es aquel ser O aquella persona O aquella entidad Que ha sido la autora Del derramamiento de sangre Para que justamente por ese desenlace horrible Dios haya utilizado ese dolor Para dejar una marca Una mancha Una hilera Un rastro de sangre Para que las futuras generaciones Podamos seguir Un verdadero evangelio Apocalipsis Capítulo 17 Versículo 1 Quiero hacer una aclaración ahora No voy a hablar de escatología Ni tampoco voy a ahondar En cada fragmento Del Apocalipsis 17 Y el 18 Voy a tomar ciertas partes Nada más Para mostrar Justamente El tema que estamos abordando En algún momento Explicaré Paso a paso De todo esto Que ustedes van a observar aquí De la bestia De siete cabezas Y etcétera 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 No voy a ahondar en ese tema Porque no El tiempo no me va a dar Y no es un tema escatológico Sino es un tema Del rastro de sangre Para el final de todo Piden Las almas Piden De que sea juzgada De la sangre Y el eterno dice Espera tantito Yo voy a Juzgar A aquella entidad A aquellos derramadores De la sangre de ustedes Tranquilos Yo voy a juzgar Entonces vamos ahí Hay un título Que ha sido Un título bastante controversial Llamado Condenación de la gran ramera Cuando hablamos De la gran ramera Del capítulo 17 De manera inmediata Nuestra mente Se va de una De una A la iglesia A la santa madre Iglesia católica Que de santa no tiene nada Pero se atribuye De esa manera Porque la palabra santa Significa apartado Y usted sabe Que la iglesia católica Nunca se ha apartado Se mantiene donde está Y continúa donde está Acuérdese que tú y yo Éramos católicos Ahora somos cristianos Entonces dice Condenación de la gran ramera Vino entonces Yo ruego que ustedes Vayan con mucho cuidado Leyendo esto Vino entonces Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia Contra la gran ramera ¿Cuál es esta gran ramera? La que está sentada Sobre muchas aguas Y con la cual Han fornicado Los reyes de la tierra Y los moradores De la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación Y me llevó En el espiritual Desierto Y vi a una mujer Sentada sobre una bestia Escarlata Llena de nombres De blasfemia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y la mujer Estaba vestida De púrpura Y escarlata Adornada de oro De piedras preciosas Y de perlas Y tenía en la mano Un cáliz de oro Lleno de las abominaciones Y de la inmundicia De su fornicación Y en su frente Un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones De la tierra Vi a la mujer Ébria De la sangre De los santos Y de la sangre De los mártires De Jesús Y cuando la vi Quedé asombrado Con gran asombro Y el ángel me dijo ¿Por qué te asombras? Yo te diré El misterio de la mujer Aquí viene La revelación Del misterio Y de la bestia Que la trae La cual tiene Las siete cabezas Y los diez cuernos Verso 8 La bestia que has visto Era y no es Y está para subir Del abismo E ir a perdición Y los moradores De la tierra Aquellos cuyos nombres No están escritos Desde la fundación Del mundo En el libro de la vida Se asombrarán Viendo la bestia Que era y no es Y será Esto para la mente Que tenga sabiduría Las siete cabezas Son siete montes Sobre los cuales Se sienta la mujer En la gran ramera Y son siete reyes Cinco de ellos Han caído Uno es Y el otro Aún no ha venido Y cuando venga Es necesario Que dure breve tiempo La bestia que era Y no es Es también el octavo Y es de entre los siete Y va la perdición Y los diez cuernos Que has visto Son diez reyes Que aún no han recibido Reino Pero por una hora Recibirán autoridad Como reyes Juntamente con la bestia Estos tienen Un mismo propósito Y entregarán Su poder Y su autoridad A la bestia Catorce Pelearán contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque él es El señor de señores Y rey de reyes Y los que están con él Son llamados Y elegidos Y fieles Me dijo también Escucha con atención Las aguas que has visto Donde la ramera se sienta Son pueblos Muchedumbres Naciones y lenguas Y los diez cuernos Que viste en la bestia Estos aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada y desnuda Devorarán sus carnes Y la quemarán Con fuego Porque Dios Ha puesto en sus corazones El ejecutar Lo que él quiso Ponerse De acuerdo Y dar su reino A la bestia Hasta que se cumplan Las palabras de Dios Y la mujer que has visto Escucha esto Y la mujer que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Esta mujer Es una ciudad Ahora vamos al 18 Déjame dar lectura A todo Para luego explicarte Paso a paso Después de esto Vi otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Y clamó con voz potente Diciendo Ha caído Ha caído La gran Babilonia Y se ha hecho Habitación De demonios Y guarida De todo espíritu Inmundo Y albergue De toda ave Inmunda Y aborrecible La inmundicia Es una identificación Porque todas las naciones Han bebido Del vino Del furor De su fornicación Y los reyes De la tierra Han fornicado Con ella Y los mercaderes De la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Y oí otra voz Del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibáis Parte de sus plagas Porque sus pecados Han llegado Hasta el cielo Perdón Y Dios se ha acordado De sus maldades Dadle a ella Como ella os ha dado Y pagadle doble Según sus obras En el cáliz En que ella Preparó mi vida Prepararle a ella El doble Cuando ella Se ha glorificado Y ha vivido En deleites Tanto dadle De tormento Y llanto Porque dice en su corazón Yo estoy sentada Como reina Presta atención aquí Y no soy viuda Y no veré llanto Por lo cual En un momento En un solo día Vendrán sus plagas Muerte Llanto Y hambre Y será quemada Con fuego Porque poderoso Es Dios De Señor Que la juzga Y los reyes De la tierra Que han fornicado Con ella Y con ella Han vivido En deleites Llorarán Y harán lamentación Sobre ella Cuando vean El humo De su incendio Parándose lejos Por el temor De su tormento Diciendo Ay, ay La gran ciudad De Babilonia La ciudad fuerte Porque en una hora Vino tu juicio Y los mercaderes De la tierra Lloran Y hacen lamentación Sobre ella Porque ninguno Compra más Sus mercaderías Y etcétera 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 Versículo 21 Por favor Para que podamos Avanzar un poco Y un ángel Poderoso Tomó una piedra Como una gran piedra De molino Y la arrojó En el mar Diciendo Con el mismo ímpetu Será derribada Babilonia La gran ciudad Y nunca más Será allá Y así de esa manera Termina Vamos a leer Un verso más El verso 23 Dice esto Luz de lámpara No alumbrará más en ti Ni voz de esposo Y de esposa Se oirán más en ti Porque tus mercaderes Eran los grandes De la tierra Pues por tus hechicerías Fueron engañadas Todas las naciones 24 Y en ella Se halló La sangre de los profetas Y de los santos Y de todos los que han sido muertos En la tierra Escucha esto De todos los que han sido muertos En la tierra Hay una referencia La sangre de los profetas Y la sangre de los apóstoles La sangre de los santos Y la sangre de todos los que han muerto En la tierra Se encuentran en las manos De la gran ramera De la gran ramera Ok Ahora Puesto que la mujer Está sentada Sobre la bestia De siete cabezas Y todo eso de allí A la cual se llama Babilonia Hoy por hoy La mayoría De escatólogos Y la mayoría De predicadores Obviamente Y haciendo una nota De salvedad Todos Nos hemos equivocado Y todos hemos Escuchado Lo que los demás Dicen Pero nunca lo hemos Verificado con la palabra Hemos escuchado Y se ha atribuido Y se ha dicho Que la gran ramera Esta es La iglesia católica De cajón Y Sin base textual Bíblicamente Sino que solamente Por apariencias O porque Se ha dicho Los demás Y nosotros Hemos repetido Pero había algo Dentro de mí Que no cuadraba Algo que estaba Siempre que leía La escritura Encontraba una dirección Bastante distinta Ahora Con esto Con claridad Con esto No estoy Defendiendo A la iglesia católica Diciendo que Ella no es Ramera O no es la gran ramera No Ella no es la gran ramera Pero si es Una de las rameras Porque existe Una ramera Que a la cual Dios mismo Le da El nombre De ramera Existe una ramera Escucharán por favor Y si hay alguien A tu lado durmiendo Por favor despiértalo Porque no quiero Que vaya de aquí El día de mañana Tergiversando Lo que he escuchado Y vaya a decir Aprovechando Que hoy existen Los judaizantes Los mesiánicos Los hebraicos Y todo esto Estos Efraínitas Y toda esta Ola judaica Diciendo que Los cristianos Los evangélicos Ellos son también Católicos Y que tienen Un complodo Y tienen un contubernio Con la iglesia católica Y no quiero Que vayas pensando De aquí No quiero que vayas Entendiendo mal De que el pastor Ahora está Defendiendo a la iglesia Católica Se nos volvió Católico el pastor No La iglesia católica Seguirá siendo Una ramera más De todas las rameras Que la escritura enseña Pero yo quiero hoy Mostrarte Quien es La madre De las rameras Porque existe Mamá De las rameras Hay una mamá Hay una madre De la cual La cual ha parido Una cantidad De rameritas Entonces La iglesia católica Es una de las rameras Que fue Alumbrada O parida Para que me entiendan Mejor Por la gran ramera Entonces ahora Si no es la iglesia Católica La gran ramera Porque de hecho Voy a explicarte Paso a paso Entonces Quien es la gran ramera Dice la palabra Del Señor Que Dios va a tomar Venganza De La gran ramera Porque en ella Ella fue la que mató A los apóstoles Profetas Y también Crucificó A Cristo Jesús Esta gran ramera Hizo todo eso Y sus manos Están manchadas De sangre Hay un rastro De sangre Hay una hilera De sangre Desde el huerto De Edén Hasta llegar Al final Del apocalipsis Y hay alguien Responsable De toda esa Mancha de sangre De toda esa Sangre derramada De los justos Profetas Y apóstoles Hay un responsable Y quien es ese responsable La gran ramera Pero yo le voy a dejar De manera clara Aquí Rápidamente En el tiempo De los profetas La iglesia católica Existía o no existía No existía No es cierto Entonces no puede ser Que la iglesia católica Haya matado a los profetas Esta gran ramera Mató a los profetas En el tiempo De En el tiempo De Jesucristo En el tiempo De los apóstoles La iglesia católica Ya existía No existía Entonces no puede ser Que ella haya matado A los apóstoles La iglesia católica Se fundó En el siglo Tercero Con Constantino El Grande Allí la iglesia católica Inició Aunque ellos Dicen que ellos Son desde el origen Pero no es así La historia es Veraz y efectiva Al respecto Es indiscutible Tal cosa La iglesia católica En el siglo Tercero Al cuarto Es ahí donde ella Nace Es donde ahí Se hace También explique En el rastro De sangre Eso paso a paso Y ya con esta Con lo que te acabo De mencionar A ti Vamos a entrar En materia Vamos a chequear La interpretación De la visión La primera parte La que está sentada Sobre las muchas aguas Esa es una característica Número dos Está vestida De púrpura Y escarlata Número tres Está adornada De oro Y de piedras preciosas Y de perlas Número cuatro Tiene un cáliz de oro Lleno de abominaciones En su mano Y número cinco Es conocida Como la gran ciudad Número seis Esta gran ramera Está ebria De la sangre De los santos Y de los mártires De Jesús Y número siete Esta ciudad Está sentada Sobre siete colinas Es una ciudad Asentada Sobre siete colinas Entonces con estas Características Vamos a mirar Quién es Cuál es Esta gran ramera De acuerdo a la escritura Para que entonces Sepamos con certeza Que es lo que Dios En su palabra Nos ha dicho A nosotros Y también A la iglesia Del primer siglo Estamos aquí Bien Empecemos Número uno Ruego que por favor Presten atención A los niños Por favor Este es un mensaje Muy delicado Se los advertí Es muy delicado Porque esto va A aumentar tu fe O te va a hacer Trastabillar Repito Otra vez No estoy Defendiendo A la iglesia Católica Para nada Lo que estoy Haciendo Es revelándote La identidad Verdadera De la gran Ramera Porque Existe Un versículo Que Cristo Dijo Y ve conmigo A capítulo 24 Del libro de Mateo Eso no está En mi lista Pero déjame Mostrarte aquí Si hay algo Que nosotros Debemos entender Y conocer Es las artimañas De Satanás El enemigo Como es que El enemigo Satanás Está operando Recuerda Satanás El enemigo Lucifer Tiene una profesión Y cuál es la profesión De Lucifer Él es mentiroso Y padre De toda mentira De todo engaño Entonces Jesucristo Capítulo 24 Versículo Versículo 3 Y el 4 Menciona de esta manera Dice Y estando él sentado En el monte de los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo Mirad que nadie Os engañe En la primera Recomendación Escuchen hijos Míos Menciona Jesucristo Mirad Estad atento Que nadie Os engañe Estad atento Que nadie Os engañe En el libro de Apocalipsis El capítulo 12 Menciona de que El dragón Fue arrojado Desde el cielo A la tierra Y dice que Este dragón Engaña A las naciones Engaña Es un engañador Es un mentiroso Y ahora aquí Te voy a revelar Una mentira Un engaño De Satanás Un engaño más Que ha engañado A todas las naciones Haciendo parecer Que La iglesia católica Es la gran ramera Pero la Biblia Menciona Lo contrario Entonces No defiendo La iglesia católica Es una ramera Y ya van a ver Ustedes de acuerdo A la escritura Es una ramera Eso es indiscutible Pero existe una mamá Que se llama La gran ramera La mamá De los pollitos De donde nació Todo Todo lo que se llama Inmundicia De donde nació Todo lo que se llama Pecado De nació Todo lo que se llama La perversión Existe una Sola ciudad Entonces Vamos a ver Número uno Esta mujer Es la que está sentada Sobre muchas aguas Esta Esta ciudad O esta nación Es la que está sentada Sobre muchas aguas Vayan conmigo Génesis 15 18 Esos textos Si los vamos a leer Génesis 15 18 15 18 De Génesis Aquí tenemos nosotros Dios Recuerda Dios Llamando a Abraham Y diciendo Abraham Yo de ti Voy a ser una nación Grande Y yo voy a darte Una característica De la nación De Israel Y esta característica Que te voy a dar Así es como va a ser Esta es la identidad Versículo 18 Dice esto En aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Desde el río De Egipto Hasta el río Grande El río Eufrates Los linderos De la nación De Israel Son De un río A otro río En otras palabras Rodeado de agua De lado y lado Y por eso Que la bandera Que hoy conocemos La bandera De la nación De Israel Todavía no digan nada Solamente escuchen Nada más La bandera De la nación De Israel Es dos franjas Una arriba azul Y otra abajo azul Y en medio Está la estrella De David Que dicen Que es la estrella De David Que no es tampoco Entonces La franja De arriba Es el río De Egipto La franja De abajo Son los linderos De la nación De Israel Por eso es la bandera Los que no saben De pronto eso Por esa razón Es la bandera Con dos franjas Porque está el límite De la nación Y en medio Está la estrella De David Que no es la estrella De David Sino la estrella De Refán Del Dios Refán Y que eso Mañana Ustedes lo irán Entendiendo Poco a poco Así que tenemos Ahí la referencia Los límites De una nación Llamada Israel Desde un río A otro río Rodeado de agua Recuerda lo que dice La que está sentada Sobre muchas aguas Ahora En el mismo verso Ahora la interpretación De esto Dice que las aguas Son la muchedumbre De gente Pueblos y lenguas ¿Sí o no? Lo leímos hace un momento En la interpretación Dice que las aguas Es muchedumbre De gente Pueblos y lenguas Vete conmigo A Deuteronomio Por favor El capítulo 28 Versículos 63 Y 64 Deuteronomio 28 63 y 64 Hay varios textos Pero solamente Voy a citar unos cuantos Por razón del tiempo Dice esto Así como Jehová Se gozaba En haceros bien Dios está hablando A la nación De Israel Así como Jehová Se gozaba De haceros bien Y en multiplicaros Así se gozará Jehová En arruinaros Y en destruiros Escucha Y seréis Y seréis arrancados De sobre la tierra A la cual Entrais Para tomar Posición de ella Y Jehová Te esparcirá Te hará Que te asientes Por todos Los pueblos Desde un extremo De la tierra Hasta el otro extremo Y allí servirán Y allí servirán A dioses ajenos Que no conociste Ni tú Ni tus padres A leño Y a la piedra Dios dice Por causa De tu pecado Voy a hacer Que te vayas Y te vayas A asimilar Y te vas A asentar Sobre pueblos Y tribus Y lenguas Por todas partes Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Extremo de la tierra Así va a ser Jeremías 31 31 Estoy Acortando Para que vayamos A avanzar El tiempo Entonces Jeremías 31 31 dice En vista de que La nación de Israel Cometió el error De rebelarse Contra Dios Y llegó a un punto De convertirse En una nación Aberrante Completamente Dios En Jeremías Manda una profecía Y dice así Ruego que guarden silencio Por favor He aquí Que vienen días Dice Jehová En los cuales Haré nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres El día que tome su mano Para sacarlos De la tierra de Egipto Porque ellos Invalidaron Mi pacto Mi matrimonio Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Dios dice Lo que dije En Neuteronomio Ustedes no han cumplido Por lo tanto Los esparcí Por todas partes Ahora ustedes Están asentados En todas las naciones Del planeta tierra Pero vienen días En los cuales Haré un nuevo pacto Y Cristo Jesús Dijo en el aposento alto Esta es la sangre Del nuevo pacto Que ahora es hecho Con vosotros Haré un nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Vamos a restituir Esto que está Allí Dañado Isaías 1 19 Dice el eterno Dios Al pueblo De Israel Aquí está dando El mensaje Para el pueblo De Israel Si quisieres Y oyeres Comeréis El bien De la tierra Pero si no quisieres Y fuereis rebeldes Seréis consumidos A espada Porque la boca De Jehová Lo ha dicho Dios Dios hablando A la nación De Israel Está diciendo A ustedes los escogí Pero si ustedes No cumplen Mis preceptos Mis mandamientos Violentan Mi pacto Mi matrimonio Yo les voy a dar Carta de divorcio Los voy a despedir Y los voy a dejar Que se pierdan Entre las naciones Y ustedes estarán Sobre muchas aguas Pueblos Naciones y lenguas Yo voy a hacer eso Con ustedes Y eso fue lo que pasó Pasó Años 564 Ocurrió con la casa De Israel Años 721 O 22 Ocurrió con la casa De Judá Fueron esparcidos Y sacados Y las 10 tribus De la casa de Israel Está perdido Hasta el día de hoy Y las 2 tribus Judá y Benjamín También están Perdidos en todo El planeta tierra Ok Sigamos adelante Ahora Ya miramos ahora Pocos textos De los muchos textos Que existen En cuanto a la dispersión Sobre las muchas aguas Dice que está asentada Sobre muchas aguas Aquí tenemos A la nación de Israel Asentada sobre muchas aguas Vamos al Número 2 Está vestida De púrpura y escarlata Esa es otra característica Está vestida De púrpura y escarlata Apocalipsis 17 4 Dice que la mujer Estaba vestida De púrpura y escarlata Adornada de oro De piedras preciosas Y de perlas Y tenía En la mano Un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la inmundicia De su fornicación Tres aspectos Vamos a chequear aquí Número 1 Su vestidura Número 2 Las alhajas que tiene Como oro, plata Y piedras preciosas Y número 3 En la mano tiene un cáliz Identifiquemos entonces A esta mujer En la escritura Ve conmigo Éxodo capítulo 28 Verso 4 Al 8 Dice de la siguiente manera Aquí nosotros encontramos Esta vestidura Con claridad Dios envió Una ley Para que así De esa manera Se vistiera La nación de Israel Éxodo 28 4 Al 8 Dice Harán las vestiduras Siguientes Un pectoral De efod Un manto Una túnica Bordada con tiara Una faja Harán pues A tu hermano Aarón Y a sus hijos Vestiduras sagradas Para que ejerzan Mi sacerdocio Ahora presta atención Tomarán para ello Oro puro Púrpura Violeta Y escarlata Carmesí Y lino fino Bordarán El lefo de oro Púrpura Violeta Y escarlata Y carmesí Y lino fino Torsal Se le pondrán Dos hombreras Y les fijarán A sus dos extremos La cinta Con que se ciña El lefo Será de la misma hechura Y formarán con él Una misma pieza De oro Púrpura Violeta Y escarlata Carmesí Y lino fino Torsal Ve conmigo Éxodo 39 9 39 9 Bordarás También El pectoral Del juicio Lo harás Al estilo De la labor De lefo Lo harás De oro Puro Violeta Y escarlata Y escarlata De carmesí Y lino fino Torsal Éxodo 28 33 Ruego que ustedes Lo anoten Por favor En todo En todo En todo su ruedo En todo su ruedo Inferior Harás Granadas De púrpura Violeta Y escarlata De carmesí Lino fino Torsal Y entre ellas También alrededor Pondrás Campanillas De oro Éxodo 28 15 Bordaron También El pectoral Al estilo De la labor De lefo De oro Púrpura Violeta Y escarlata Carmesí Y lino fino Torsal Yo le voy a sugerir Iglesia Que usted Mejor tome nota En esta clase Y no vaya a la Biblia No porque no quiero Que leas Sino que Ahora el que tiene Habilidad de leer rápido Hágalo Porque no hay nada Escondido Todo es Bíblico Y transparente Acuérdense que Esa es la manera Como nosotros Explicamos la palabra Recuerda que La abundancia De textos Da la veracidad De una Verdad Ok Ya tenemos ahí La vestidura De sacerdotal De la nación De Israel Tiene Color Púrpura Y escarlata Rojo Carmesí Está adornado Con oros Y plata Y piedras preciosas Esa es la identidad Del sacerdocio De la nación De Israel Así se viste Ahora recuerda Que la nación De Israel Se considera Como una mujer Ahora El cáliz En la mano Ya miramos nosotros La vestidura Y también el oro Y las piedras preciosas Ahora el cáliz Ezequiel Capítulo 23 Versículo 31 Dios hablando Dios hablando A Judá Hermana de De Samaria Hermana de Israel De la casa De Israel Dice En el camino De tu hermana Anduviste Yo pues Yo pues pondré Su cáliz En tu mano Así Ha dicho Jehová El Señor Beberás El hondo Y ancho Cáliz De tu hermana Que es De gran capacidad De ti Se mofarán Las naciones Y te escarnecerán Serás llena De embriaguez Y de dolor Por el cáliz De soledad Y de desolación Por el cáliz De tu hermana Samaria Lo beberás Pues Y lo agotarás Y quebrarás Sus tiestos Y rasgarás Tus pechos Porque yo he hablado Dice Jehová El Señor Aquí Dios el Eterno Identifica A Israel A Samaria A Israel La casa de Israel O la casa de Efraín Con un cáliz En su mano Una copa En su mano Lleno de abominaciones Y dice Ese mismo cáliz Que tu hermana Samaria Tiene Yo voy a darte A ti A beber A Judá Tenemos ahora Quien es el que tiene El cáliz en la mano Ahora tenemos La nación de Israel Continuamos de la misma manera Vamos mucho más adelante Éxodo Éxodo capítulo 25 Versículo 38 Adornada de piedras preciosas Dice la siguiente parte Adornada de piedras preciosas También sus despabiladeras Y sus platillos de oro puro De un talento de oro fino Lo harás con todos Estos utensilios Mira y hazlos conforme Al modelo Que te ha sido mostrado En el monte Éxodo 37 23 Hizo asimismo Sus siete lamparillas Sus despabiladeras Y sus platillos de oro puro De un talento de oro puro Lo hizo con todos Sus utensilios Ustedes solamente Anoten Se los voy a rogar Números 31 50 Por lo cual Hemos ofrecido a Jehová Ofrenda de cada uno De los que ha hallado Alajas de oro Brazaletes Manillas Anillos Arcillos Y cadenas Para hacer expiación Por nuestras almas Delante de Jehová Y Moisés Y el sacerdote Eliazar Recibieron el oro De ellos Alajas Y todas ellas Elaboradas Ok La pregunta es la siguiente ¿Quién es la que está Sentada sobre muchas aguas? Hasta ahorita Israel ¿Quién estaba vestido De lino fino Y púrpura Y escarlata? Hasta ahorita Israel ¿Quién tiene la copa Del cáliz De las abominaciones? La escritura Ha respondido No soy yo La escritura Ha respondido Vamos más adelante Número 3 Dice que la gran Babilonia Es la gran ciudad Es la gran ciudad Dice que esta es la gran ciudad Vayan conmigo Apocalipsis Capítulo 16 Versículo 19 Dice Y la gran ciudad Fue dividida En tres partes Y las ciudades De las naciones Cayeron Y la gran Babilonia Vino en memoria Delante de Dios Para darle El cáliz Del vino Del ardor De su ira Aquí tenemos nosotros A la gran ciudad Nota esto Gran ciudad Menciona a Babilonia Sigamos Apocalipsis 17 18 Ruego que anoten Por favor Ustedes no son cerebritos Para grabarse todo Apocalipsis 17 18 Y la mujer Que has visto Aquí da la interpretación De la mujer Que vio Juan Dice Y la mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Ahora si tenemos Una clara definición Esta mujer Esta gran ramera Ella es una ciudad No es un personaje No es el Papa No es el Hare Krishna No, no, no Es una ciudad Ahora está identificado Claramente Esta mujer Es una gran ciudad Voy a leerlo otra vez Dice Las personas gritaban Ay, ay De la gran ciudad De Babilonia La ciudad fuerte Porque en una hora Vino tu juicio Apocalipsis 18 16 Y diciendo Ay, ay De la gran ciudad Que estaba vestida De lino fino De púrpura Y de escarlata Y estaba adornada De oro De piedras preciosas Y de perlas Aquí tenemos Una similitud Entre Israel Y entre La gran ciudad Es una similitud Vamos más adelante Apocalipsis 18 18 Y viendo el humo De su incendio Dieron voces Diciendo Que ciudad Era semejante A esta gran ciudad Otra vez Apocalipsis 18 19 Y echaron polvo Sobre sus cabezas Y dieron voces Llorando Y lamentando Diciendo Ay, ay De la gran ciudad En la cual Todos los que tenían Naves en el mar Se habían enriquecido De sus riquezas Pues en una hora Ha sido desolada Apocalipsis 18 21 Y un ángel poderoso Tomó una piedra Como una gran piedra De molino Y la arrojó En el mar Diciendo Con el mismo ímpetu Será derribada Babilonia La gran ciudad Y nunca más Será hallada Apocalipsis 14 8 Otro ángel Otro ángel Le siguió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho Beber A todas las naciones Del vino Del furor De su fornicación Apocalipsis Apocalipsis 11 8 Apocalipsis 11 8 Dice la palabra Del Señor Ahora si presta atención En este versículo Y sus cadáveres Estarán en la plaza De la gran ciudad Que en sentido espiritual Se llama Sodoma Y Egipto Ahora lo que dice A continuación Nos va a dejar más claro Donde también Nuestro Señor Fue crucificado Que ahora queda más claro ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es esa gran ciudad? ¿Es Roma? En Roma No fue crucificado Repito Una vez más Para aquellos que de pronto Están despistados No estoy Defendiendo A Roma Ni estoy Defendiendo A la iglesia católica No No Para nada En lo absoluto 100% Completamente seguro De que la iglesia católica Es una iglesia apóstata Es una ramera 100% No me retracto Para nada De lo que he enseñado Lo que estoy mostrando Es de que Nos han engañado Utilizando A una mujer Y escondiéndose Detrás Detrás De esa mujer La verdadera Madre de las rameras Vamos más adelante Dije que ustedes Se van a poner mal Y ahora yo estoy sintiéndolo Así de esa manera Pero dejemos que la palabra Del Señor Nos revele Lo que tiene que revelarnos Listo Así que Dice que En ese lugar En esa gran ciudad Es donde Nuestro Señor Jesucristo Fue crucificado Aparece la gran ciudad Ahora tenemos Israel Y ahora aparece De Israel Una ciudad Y donde fue Crucificado Cristo En Nazaret En Belén Donde fue Crucificado Cristo O en Jerusalén A ver Vamos a ver Donde fue Crucificado Cristo En Belén En Belén De Judea Fue crucificado Cristo En Nazaret En Samaria Donde fue Crucificado Cristo En Jerusalén Entonces ahora Esa mujer Esa gran ramera Es nada más Y nada menos Que Jerusalén La ciudad De Jerusalén Escucha esto La ciudad De Jerusalén Ahora nos vamos A ubicar Ahora Jerusalén Es la capital De Israel Y ahora vamos A entrar Hasta ese lugar Y vamos a chequearle Paso a paso A Jerusalén Ve conmigo entonces Dice esto Ahora para que entiendas Ese verso anterior De lo que dice Que sus cadáveres Están en la plaza De la gran ciudad Que en sentido espiritual Se llama Sodoma Y Egipto Para que no quede Ningún vacío Anota esto Isaías 1 9 al 10 Dice la palabra Del Señor De la siguiente manera Isaías 1 9 al 10 Si Jehová De los ejércitos No nos hubiese dejado Un resto pequeño Hablando los de Israel Los de Jerusalén Como Sodoma Fuéramos Y semejantes A Gomorra Príncipes de Sodoma Oíd la palabra De Jehová Escuchad la ley De nuestro Dios Pueblo de Gomorra Sodoma y Gomorra Es presentado Como una Como un sinónimo De Israel O de Jerusalén Entonces Dios llama a Jerusalén Sodoma Y Dios llama a Jerusalén Gomorra ¿A causa de qué? A causa de su inmundicia Y de su pecaminosidad Por lo tanto Jerusalén Es la gran ciudad ¿Y por qué Se considera La gran ciudad? La gran ciudad Es grande A causa De la posición En relación Con el pacto Antiguo Del Antiguo Testamento Jerusalén La ciudad amada La ciudad grande La niña De los ojos Del eterno Dios Jerusalén Fue considerada La más grande Por eso Se llama La gran ciudad No existe Otra ciudad Más grande Considerada En la escritura Que Jerusalén Vamos Número 4 Otra característica Dice que Está ebria De la sangre De los santos Y de la sangre De los mártires De Jesús Dice que Esta 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 mujer Esta bestia Que En la cual Ella está montada Dice que Mata a los santos Y a sus profetas Y resulta Que tenemos A Jesucristo Mismo Hablando Al respecto De aquello Ahora La bestia Es Roma O sea La bestia De siete cabezas Es Roma Y la mujer Sentada Sobre esa bestia Es la cabeza De Israel Jerusalén Entonces Entre la bestia Y la mujer Hicieron Una alianza Ustedes se acuerdan Pilato La bestia Dijo Que ahora Con este Y la mujer Que dijo Derrame sangre Bueno Vamos más adelante Los veo Bastante asombrados Ustedes Así que Algunos les sorprenderá Esta similitud De hecho Pues para los cristianos Actuales Jerusalén Es la ciudad Santa La ciudad De Jesús Pero para los cristianos Del primer siglo Jerusalén No solo era La ciudad Del templo Un templo Ya corrupto Como Jesús Lo denunció Sino que también Era la ciudad En donde mataron A los primeros cristianos Y sobre todo La ciudad En la que asesinaron A Jesús Con el apoyo De los Habitantes romanos Que dijeron Crucifíquenlo Tenemos una alianza Entre Caifás Y entre Pilato Y para matar A Cristo Y en el Nuevo testamento Encontramos A ese matrimonio Entre El judaísmo Y entre El romanismo Tenemos a la bestia Y a la mujer Sigamos más adelante Ahora Dice Apocalipsis 17 6 Y vi que la mujer Se emborrachaba Con la sangre De los santos Y de los testigos De Jesús Y al verla Quedé profundamente Asombrada Cristo Jesús En el libro Lucas 13 34 Lucas 13 34 Mencionó esto Ya lo expliqué Anteriormente En la serie Dice Jerusalén Jerusalén Aquí está Aquí está la identidad Que matas A los profetas Y apedreas A los mensajeros Perdón Matas a los profetas Y apedreas A los mensajeros Que Dios Te ha enviado Cuántas veces He querido reunir A tus hijos Como la gallina Reúna a sus pollitos Bajo las alas Y vosotros No quisisteis Apocalipsis 16 5 Menciona de esta manera Y oí al ángel De las aguas Que decía Justo eres tú Oh Señor El que eres Y el que eras Y el santo Porque has juzgado Estas cosas Por cuanto derramaron La sangre De los santos Y de los profetas También tú Le has dado A beber Sangre Pues lo merece Apocalipsis 18 21 Un ángel poderoso Tomó una piedra Como una gran piedra De molino Y la arrojó en el mar Diciendo con el mismo Ímpetu será derribada Babilonia La gran ciudad Y nunca más Será hallada Y voz de arpistas De músicos De flautistas Y de trompeteros No se oirán Más en ti Y ningún artífice De oficio alguno Se hallará más en ti Ni ruido de molino Se oirá más en ti Luz de lámpara No alumbrará más en ti Ni voz de esposo Y de esposo Se oirán Más en ti Porque tus mercaderes Y los grandes De la tierra Pues por tus hechicerías Fueron engañadas Todas las naciones Y aún se halló La sangre De los profetas Y de los santos Y de todos los que han sido Muertos en la tierra Vuelvo a repetir Entonces Entonces A Jerusalén Se le presenta Como la perseguidora Del cristianismo Lo tenemos ahora Con más claridad En Hechos Capítulo 7 Verso 51 Verso 52 Ahí tenemos A Esteban Diciendo lo siguiente Duros de servicio Continuemos Primera de Tesalonicense Es el capítulo 2 Del versículo 14 Al 15 Porque vosotros Hermanos Viniste a ser imitadores De las iglesias De Dios En Cristo Jesús Que está en Judea Pues habéis padecido De los de vuestra Propia nación Las mismas cosas Que padecieron Los judíos Los cuales Mataron Al Señor Jesús Y a sus propios Profetas Y a nosotros Nos expulsaron Mateo Capítulo 23 34 y 36 Jesucristo Cierra con broche de oro Mencionando tal cosa Por tanto Mateo Capítulo 23 Verso 34 Al 36 Por tanto He aquí Yo os envío Profetas Y sabios Y escribas Y de ellos A unos Mataréis Y crucificaréis Y a otros Azotaréis En vuestras sinagogas Y perseguiréis De ciudad en ciudad Para que venga Sobre vosotros Toda la sangre justa Que se ha derramado Sobre la tierra Desde la sangre De Abel el justo Hasta la sangre De Zacarías Hijo de Berequías A quien matasteis Entre el templo Y el altar De cierto os digo Que todo esto Vendrá sobre esta generación ¿Cuál generación? La generación Que mató A los profetas A los apóstoles Y a Cristo Jesús Ok Ya tenemos Ahora con claridad Que cuál es la Dice que esta mujer Está ebria Por la sangre De los santos Está ebria ¿Quién ha sido El que ha matado? A los apóstoles Y profetas La iglesia católica No, repito No estoy defendiendo Ellos mataron A los cristianos En la inquisición Sí Pero ese es el resultado Ya de la Recuerda que Hijo de tigre Sale como Pintado Entonces Hijo de ramera O hija de ramera Ramerita Y lo que la mamá Ramera hace La ramerita También Replicó lo mismo En la inquisición Persiguió Y decapitó Quemó Flageló En el circo romano Con Nerón A la cabeza A los cristianos Sigamos más adelante Ahora hay otra referencia Dice que esta mujer Está sentada Sobre siete colinas Dice que esta mujer Está sentada Sobre siete colinas Ahora Es cierto que Hoy en día Si alguien habla De las siete colinas De manera inmediata Todos dicen Que es Roma Porque Roma Está sentada Y se le ha llamado Como la ciudad De las siete colinas Pero Cuando No solamente Es Roma La ciudad De las siete colinas Existen ciudades En el mundo Que están Entre siete colinas No solamente Ha sido Roma La que está Entre siete colinas A mí me enseñaron De que Roma Es la única Que está en siete colinas Pero no es así Y nosotros Tenemos en el Ecuador Una ciudad Que está Sobre siete colinas Y se le conoce Como la ciudad De las siete colinas San Pedro De Guaranda O simplemente Es llamado Guaranda En la ciudad De Ecuador Capital de la provincia De Bolívar Se le conoce Como la ciudad De las siete colinas Y en Guaranda Sí Y Guaranda En Guaranda No mataron A Cristo Así que Descartado Esa ciudad La capital Portuguesa Es popularmente Como la ciudad De las siete colinas Entonces Tampoco En ese lugar No fue muerto Cristo Jesús Vamos avanzando Madrid Capital de España También se le conoce Como la ciudad De las siete colinas Y Cristo no murió En España Estambul También se le conoce Como la ciudad De las siete colinas La antigua Babilonia También se le conoce Como la ciudad De las siete colinas Pero Cristo No fue muerto En ese lugar Por lo tanto Es desconsiderado Como la gran ciudad Albania La capital Del estado De Nueva York También es considerado Como la ciudad De las siete colinas La ciudad De la Meca También es considerado Como la que está Construida Sobre siete colinas Barcelona También tiene Un reconocimiento Como la ciudad Que está Sobre siete colinas Y hay muchas más Está Amman Setú Cincinnati Andimburgo Capala Etcétera 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 Terán Macao Praga Una cantidad De ciudades Que también Están construidas Sobre siete colinas Pero ninguna De ellas Tiene las otras Características Pero hay una Que sí tiene La característica Jerusalén Jerusalén El rabino Eliezer Que vivió En la segunda Mitad Del primer siglo Afirma Que los judíos Sabían Que Jerusalén Estaba sentado Sobre siete colinas Entonces Ahora sí Préstenme atención Aquí Esta información Es muy Muy interesante Para todos nosotros Analicemos Con más detalle La identificación De la ciudad Con siete colinas Con Jerusalén En este caso Ahora prestarás Atención En este caso Quiero dejar Con claridad Que en la escritura Encontramos Nosotros Una Jerusalén Terrenal Y otra Jerusalén Celestial Es aquí Donde nos Engañaron Es aquí Donde nos Hicieron El cambiazo Es aquí Donde nos Nos engatusaron Nos metieron Gato por liebre Y nosotros Hemos estado Creyendo En cuento De hadas Y un gran engaño Se ha disipado En la congregación De los santos El paquetazo Como el paquetazo Entonces Ahora tenemos Unas Jerusalén Terrenal Que es Corrupta Y abominable Y tenemos Una Jerusalén Que es la esposa De Cristo Vamos a mirar Con calma Una ramera Y otra Virgen Hermanos Creo que el tiempo No me va a dar Para continuar Con esto Pero vamos A avanzar Un poco más Por lo tanto En esta Jerusalén De las siete colinas Se hace referencia A la vieja Jerusalén Con todas Sus imperfecciones Con la nueva Jerusalén Que aparece Al final del libro Por eso se llama La nueva Jerusalén ¿Por qué? Porque hay una Vieja Jerusalén La vieja Jerusalén Del antiguo pacto Y la nueva Jerusalén Del nuevo pacto La vieja Jerusalén Que es en letra En la tierra Y la nueva Jerusalén Que se gestó En el reino de los cielos Vamos a ir avanzando Siete montes El primero Es Copos El segundo No El tercero El monte de la corrupción Que se llama O el monte de la ofensa O monte de la destrucción El tercero El monte de Sion El quinto La colina suroeste También llamada El monte de Sion Segundo El monte Ofel Y el otro monte Número siete La roca Donde se construyó La fortaleza De la Antonia Contraste literario Vamos a hacer un contraste literario breve Entre la ramera Y la novia Tenemos ahora Tenemos ahora Una mujer ramera Una prostituta Llamada Jerusalén Y tenemos a otra Otra mujer Llamada Jerusalén Pero es la Virgen La que desciende del cielo ¿Están conmigo? Les hago una pregunta ¿Les estoy confundiendo? ¿Está siendo claro? Espero que sí sea Y si no por favor Van a mirar esto En nuestro canal Una y otra vez Para que entiendan Y ahí van a ir paso a paso Sigamos No te olvides Aparece ahora Una mujer ramera Una mujer prostituta Ramera Llamada Jerusalén Y tenemos a otra Mujer Jerusalén también Pero esta es la doncella La novia de Cristo La esposa de Cristo La otra prostituta Que esa se va Y se prostituye Con todos los dioses Pero esta de acá Es desposada Con un solo esposo Ahora Como no hemos identificado Entre la una Y la otra Entonces tenemos Un serio Y grave problema Hemos colocado A las dos En un mismo saco ¿Están acá? Hemos colocado A las dos En el mismo saco Y a mí me ha pasado eso Lo digo con Con humildad Y con vergüenza A mí me ha pasado esto He colocado A la misma Jerusalén En un mismo saco Y ahora he juzgado De acuerdo a eso Y la prostituta Se ha escondido Detrás de la doncella Y la doncella Ha colocado la cara Al mundo Con su santidad Y la prostituta Detrás se ha colocado Y ella ¿Sabes qué? Se inventó Otra gran ramera Y puso pum A la iglesia católica Y ahora Todo el mundo Diciendo que ella es Y la prostituta Y la gran ramera Está escondida detrás De la otra Jerusalén ¿Cuántos sabían Que habían dos Jerusalénes? ¿No es cierto que no? A ver Ahora ya entiendes Con claridad Y déjame mostrarte Mucho más claro Aún todavía Sigamos Dice Si comparamos nosotros Ahora Escucha esto Anota esto Apocalipsis 21 Y Apocalipsis 17 Entre estos dos capítulos Ve a hacer una comparación En tu casa Compara En el capítulo 21 Y el Apocalipsis 17 Apocalipsis 17 La gran ramera Apocalipsis 21 La esposa de Cristo Apocalipsis 17 La Jerusalén terrenal Apocalipsis 21 La Jerusalén celestial Bien Vemos dos mujeres A la una terrenal Y a la otra celestial Vamos a hacer una pequeña comparación breve Apocalipsis 17 1 Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia Contra la gran ramera La que está sentada Sobre muchas aguas Apocalipsis 21 9 Vino entonces a mí Uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá Yo te mostraré La desposada La esposa del cordero Te das cuenta Un ángel viene Y le dice a Juan Ven y te voy a mostrar A la gran ramera Y luego le dice Más adelante Ven ahora te voy a mostrar A la otra Jerusalén No sé si están entendiendo Espero no tener que repetir Este mensaje otra vez Listo Son imágenes Idénticas Pero completamente Opuestas Son imágenes Idénticas Pero completamente Opuestas Hoy por hoy El mundo cristiano Evangélico En el mundo entero Está que ora Y clama Y grita Para que el presidente De los Estados Unidos Y las Naciones Unidas Reconozcan a Jerusalén Terrenal Como la capital De Israel Por lo tanto La gran ciudad La ciudad santa Y etcétera Etétera Etétera Pero sabes que Ahí detrás de esto Existe un complot Satánico Increíble Hermano Pero vamos avanzando Ahora yo quiero que usted Lea conmigo Con calma Y con reposo Lean eso si Vayan a la Biblia Gálatas capítulo 4 Verso 25 Al 26 Estoy predicando Este mensaje A ustedes Porque considero Que ustedes Ya tienen Conocimiento De lo que Mucho que les he enseñado Y por esa razón Comparto esto Y acá Gálatas capítulo 4 Verso 25 Al 26 Pablo Mencionando Acerca de estas Dos mujeres Escucha Dice Porque Agar Es el monte Sinaí En Arabia Y corresponde A la Jerusalén ¿Qué cosa? ¿Están conmigo? Le dije que busquen Ese texto Porque Agar Es el monte Sinaí En Arabia Y corresponde A la Jerusalén Actual Pues esta Junto con sus hijos Está en esclavitud ¿Cuáles son los hijos De la Jerusalén Actual? Todos los judaizantes Y los cristianos Que apoyan Ese judaísmo Dice que ellos Están En esclavitud 26 Más La Jerusalén De arriba La cual es Madre de todos Nosotros Es libre Pablo Habla De estas Dos Jerusalénes Con claridad No sé Es una plaga Hermanos Es una plaga El judaísmo El mesianismo El hebraísmo El efrainismo Y todo esto Que tiene que ver Que tienes que regresar A la ley Guardar el Shabbat Comer alimento Kosher Y hacer una cantidad De rituales Ponerte un kippah Y andar Haciendo una cantidad De situaciones Allí Todo eso de allí Corresponde A la Jerusalén Terrenal La cual es La madre De las rameras Yo sé que Tú tienes miedo De decir Pero la Biblia Lo está diciendo No lo estoy diciendo yo En cambio La Jerusalén Celestial Es libre Entonces tú y yo Estamos En la Jerusalén Celestial La cual es la madre De todos los que están libres Cristo dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad Te hará libre Y la verdad Te hará libre Aleluya Son imágenes Bastante Claro Ahora Vamos a Tener Un poco de apreciación De la Ciudad Celestial Porque más adelante Te voy a Dar La imagen De la Jerusalén Terrenal Ahora Hebreos 11 10 Dice la palabra Porque esperaba La ciudad Que tiene Fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios De cual ciudad Está hablando Lee el verso 16 Del mismo capítulo Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha Preparado Una ciudad Lee el mismo Versículo Hebreos Capítulo 12 Verso 22 Ahí mismo Os Habéis Acercado A la ciudad Del Dios Vivo ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén Pero con Identidad Pero con identidad Clara La Terrenal O la celestial La celestial Entonces Escucha esto Hagamos un alto aquí Tú y yo No estamos Esperanzados De que el gobierno De los Estados Unidos O la ONU Aprueben para que Jerusalén La terrenal Sea la capital De Israel A nosotros No nos interesa Eso Pero a los que están En esclavitud A ellos Si Y es el Noventa y tanto Por ciento De la cristiandad Que están Ahora Profesando Y luchando Para que Los hijos De la esclavitud Haciendo Y gritando Para que se apruebe Y dicen que Esto es de parte De Dios Maldito Aquel que maldice A Israel Porque será maldito Pero hay un detalle Detrás de todo esto No han entendido La escritura ¿Por qué? Por no haber leído La escritura Desde principios Hasta el final Vamos más adelante Apocalipsis 3 12 Al que venciere Escribiré Sobre él El nombre De la ciudad De mi Dios ¿Cuál es el nombre De la ciudad De mi Dios? La nueva Jerusalén ¿Y cuál es esta nueva Jerusalén? Ahí mismo lo dice La cual Desciende Del cielo Hermano Esa Jerusalén Que ahora Se están peleando Allá Entre Siria Entre Entre los palestinos Y todo Por Jerusalén Este es el Gran engaño Mis queridos hermanos Y familia miles Y aquellos que me escuchan También por este canal Es el gran engaño Recuerda que Satanás Es engañador Él nunca va a aparecerse Diciendo Yo soy el diablo No Él se aparece Dice la Biblia Que él se viste Como ¿Qué? Como ángel de luz Para engañar A los que están en luz Utilizando la profecía Utilizando la palabra Estoy preparando Una serie En la cual Usted va a aprender Mucho Y espero Tener fuerzas Para poder Terminar esta serie Y poder compartir Con ustedes Pero continuemos Porque todavía El tiempo apremia Dice entonces La nueva Jerusalén La cual Desciende del cielo Con claridad No la terrenal Sino la celestial Apocalipsis 21 2 Yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta Como una esposa Ataviada Para su marido ¿Y cuál es ese marido? Cristo Jesús Hermano Esa Jerusalén De acá Oh, oh, oh Esa Jerusalén No tiene nada que ver Entonces La gran ramera No hay más Que darle vueltas Es Jerusalén Pero nada más así Tiene que haber Algún argumento más Porque hasta ahorita Aquí como que todavía Me siento un poco Sospechosamente incrédulo Entonces Prepárate Porque te voy a mostrar Textos tras textos Voy a dar lectura Tú Dedícate a anotar Ya no Busques en la Biblia Porque no vas a alcanzar Porque quiero terminar Esta serie hoy Punto número 6 Identificando A la gran Ramera A Jerusalén Para terminar Este análisis Vamos a dejar Vamos a dejar Que Dios Identifique A la gran ramera Y por qué razón Gran ramera Porque algún momento Fue Una mujer decente Pero llegó a ser Una ramera Y a tal punto Que llegó a ser La gran ramera La madre De todas las Rameritas Listo Veamos lo que la escritura Dice Empecemos por Isaías Capítulo 1 Verso 21 Dice la palabra Del Señor De la siguiente manera Cómo se ha Prostituido La ciudad Fiel Estaba llena De equidad La justicia Moraba en ella Mas ahora No hay más Que asesinos Hablando De Jerusalén Hablando De Jerusalén Dice Era fiel Pero se convirtió En una infiel Era una esposa Fiel Pero me traicionó Ahora con amantes Y se convirtió En una mujer infiel Dios Ezequiel 16 36 37 Así Dice el Señor Por haber Prodigado Tu bronce Y descubierto Tu desnudez En tus prostituciones Con tus amantes Y con todas Tus abominables Basuras Por la sangre De tus hijos Que le has dado Te prostituiste Oh mujer Hablando De Jerusalén Ezequiel 16 24 Te prostituiste Con los egipcios Isaías 2 6 Si tú Has desechado A tu pueblo A la casa De Jacob Porque ellos Están llenos De adivinos De oriente De astrólogos Como los filisteos Y estrechan La mano De los extranjeros Los judíos Se prostituyeron Es decir Fornicaron Con todos Los dioses Paganos De sus pueblos Adversarios Ezequiel 36 17 Hijo de hombre Cuando el pueblo De Israel Habitaba En su propio Suelo Los contaminó Con su conducta Y sus acciones Su conducta Era ante Mí Como la impureza De una mujer En su menstruación Ezequiel 23 7 8 Ella ofreció Sus prostituciones A lo mejor De los asirios Y después De enamorarse Perdidamente Se contaminó Con todos Sus ídolos Pero no dejó De prostituirse Con los egipcios Que se habían Acostado con ella Cuando era joven Acariciando Sus pechos Virginales Y prodigando Sobre ella Sus prostituciones Jerusalén Se acostó Con dioses Prostituyéndose Debido a su Fornicación Espiritual Ezequiel 23 19 Multiplicó Sus prostituciones Acordándose De los días De su juventud Cuando era Prostituta En Egipto Ezequiel 23 27 Pondré fin A tu lascivia Y a la prostitución Que comenzaste En Egipto Y ya no levantarás Tus ojos Hacia ellos Y no te acordarás Más de Egipto Ezequiel 23 29 30 Te tratarán Con odio Se apoderarán De todo el fruto De tus esfuerzos Y te abandonarán Completamente desnuda Así quedará Al descubierto La vergüenza De tus prostituciones Tu lascivia Y tus prostituciones Serán la causa De todo esto Porque te has Prostituido Yendo detrás De las naciones Y te has contaminado Con sus ídolos Ezequiel 16 30 Cuán inconstante Cuán inconstante Es tu corazón Dice Jehová El Señor Habiendo hecho Todas estas cosas Obras de una Ramera Desvergonzada A la ciudad De Jerusalén Ezequiel 16 38 Pues bien Prostituta Escucha la palabra De Jehová Voy a aplicarte El castigo De las mujeres Adúlteras Y de las que Derraman sangre Te entregaré Al furor Y a los celos Te entregaré En sus manos Ellos Arrastrarán Tu prostíbulo Y demolerán Tus alturas Te despojarán De tus vestidos Te arrancarán De tus joyas Y te dejarán Completamente Desnuda Ezequiel 20 30 Por eso Di a la casa De Israel Así habla el Señor Ustedes se han Contaminado De la misma manera Que sus padres Y se están Prostituyendo Con sus abominaciones Hablando a la casa De Israel Jeremías 3 8 10 Ella vio Que por haber Fornicado La rebelde Israel Yo la había Despedido Y dado carta De repudio Pero no tuvo Temor La rebelde Judá Su hermana Sino que también Fue ella Y fornicó Y sucedió Que por juzgar Cosa liviana Su fornicación La tierra Fue contaminada Toda la tierra Y adulteró Con la piedra Y con el leño Y con todo esto Su hermana La rebelde Judá No se volvió A mí De todo corazón Sino fingidamente Dice Jehová Isaías 31 Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo pecado Sobre pecado Daniel 9 7 Tuya es Señor La justicia Y nuestra confusión De rostro Como el día De hoy Lleva todo Hombre de Judá Los moradores De Jerusalén Y todo Israel Los desérguidos De lejos En todas las tierras A donde las Los has echado A causa de su rebelión Con que se rebelaron Contra ti Aquí el Señor Reprocha a Israel Por comportarse Como una ramera Y como una prostituta Jeremías 3 13 Reconoce pues tu maldad Porque contra Jehová Tu Dios Has prevaricado Y fornicaste Con los extraños Debajo de todo Árbol frondoso Y no oíste mi voz Dice Jehová Jeremías 3 20 Pero como la esposa infiel Abandona a su compañero Así prevaricaste contra mí O casa de Israel Dice Jehová Jeremías 5 7 ¿Cómo te he de perdonar Por esto? Sus hijos me dejaron Y juraron Por lo que no es Dios Los sacié Y adulteraron Y en casa de ramera Se juntaron En compañías Oseas 9 1 No te alegres O Israel Hasta saltar de gozo Como los pueblos Pues has fornicado Apartándote de tu Dios Amaste salario De ramera En todas las eras De trigo Jeremías 9 2 O quien me diese En el desierto Un albergue De caminantes Para que dejase A mi pueblo Y ellos Me apartasen Porque todos ellos Son adúlteros Y congregación De prevaricadores Jeremías 13 27 Tus adulterios Tus relinchos La maldad de tu fornicación Sobre los collados En el campo Vi tus abominaciones Hay de ti Jerusalén No serás al fin limpia ¿Cuánto tardará Tú en purificarte? Isaías 1 4 O gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ir Al santo de Israel Se volvieron atrás Jeremías 30 14 Todos tus enamorados Te olvidaron No te buscan Porque como hiere Un enemigo Te herí con azote De adversario cruel A causa de la magnitud De tu maldad Y de la multitud De tus pecados O seas 2 2 Contended con vuestra madre Contended porque Ella no es mi mujer Ni yo su marido Aparte pues Sus fornicaciones De su rostro Y sus adulterios De entre sus pechos O seas 2 4 5 Ni tendré misericordia De sus hijos Porque son hijos De prostitución Porque su madre Se prostituyó Recuerda Madre De todas las rameras Porque su madre Se prostituyó La que los dio a luz Se deshonró Porque dijo Iré tras mis amantes Que me dan mi pan Mi agua Mi lana Y mi lino Mi aceite Y mi bebida En busca de prosperidad Te prostituiste Suena familiar En busca de prosperidad Te prostituiste Y no es casualidad Que hoy esté La prostitución espiritual En su apogeo Sigamos O seas 4 10 Perdón Ezequiel Ezequiel 16 33 34 Primeramente A todas las rameras Le dan dones En otras palabras A las prostitutas Se les paga Para acostarse Mas tu pagaste A todos tus enamorados Y les diste presentes Para que de todas partes Se llegasen a ti En tus fornicaciones Y ha sucedido contigo En tus fornicaciones Lo contrario De las demás mujeres Porque ninguno Te ha solicitado Para fornicar Y tu das la paga En lugar de recibirla Por esto Ha sido diferente Por tanto Ramera Oye la palabra De Jehová O seas 4 10 Comerán Pero no se saciarán Fornicarán Mas no se multiplicarán Porque dejaron De servir a Jehová Fornicación vino Y mosto Quitan el juicio Mi pueblo A su ídolo De madera Pregunta Y el leño Le responde Porque el espíritu De fornicaciones Los hizo errar Y dejaron a su Dios Para fornicar O seas 4 14 15 No castigaré A vuestras hijas Cuando forniquen Y a vuestras nueras Cuando adulteren Porque ellos mismos Se van con rameras Y con malas mujeres Sacrifican Por tanto El pueblo Sin entendimiento Caerá Si fornicas Tú Israel A lo menos No peque judá Y no entréis En Gilgal No subáis A Betedabén Y juréis Vive Jehová O sea 5 17 18 Efraín Efraín Es dado A ídolos Déjalo Su bebida Se corrompió Fornicaron Sin cesar Sus príncipes Amaron Lo que avergüenza O sea 5 3 4 Yo conozco Efraín Israel No me es desconocido Porque ahora Hoy Efraín Te has prostituido Y te has contaminado Israel No piensan En convertirse A su Dios Porque espíritu De fornicación Está en medio De ellos Y no conocen A Jehová O sea 6 7 10 Más ellos Cual Adán Traspasaron El pacto Allí Prevaricaron Contra mí Galaz Ciudad De hacedores De iniquidad Manchadas De sangre Y como ladrones Que esperan Algún hombre Así En compañía De sacerdotes Matan En el camino Hacia Siquén Así cometieron Abominación Y en la casa De Israel He visto Inmundicia Y allí Fornicó Efraín Y se contaminó Israel Jerusalén La Adúltera La prostituta La gran ramera No lo digo yo No lo dice nadie Lo dice la escritura Sé que para A mí me sonó duro Cuando entendí esto Y dije Dios mío Pero no puede ser Porque toda mi vida He aprendido esto Me enseñaron Cuando empecé A ver De dónde salió Tal enseñanza Descubrí El mal Que estábamos Causados 7 Dice la escritura Que tenía En el En el cáliz ¿Qué cosa? El fruto De todas sus Abominaciones Por lo tanto Esta ciudad Es una ciudad Abominable Vamos allí Otra gama De textos más Ezequiel 16 2 Hijo de hombre A saber A Jerusalén Sus abominaciones Aquí viene La identidad De esta ramera Con las abominaciones Ezequiel 16 36 40 Así habla El Señor Por haberte exhibido Desvergonzadamente Y haber descubierto Tu desnudez En tus prostituciones Con tus amantes Y con todos Tus ídolos Abominables Y por la sangre De tus hijos Que le has ofrecido Por todo eso Yo voy a reunir A todos tus amantes A los que has Complacido y amado Y también a los que Has odiado Los reuniré Contra ti De todas partes Descubriré Ante ellos Tu desnudez Y ellos verán Toda tu desnudez Te aplicaré El castigo De las mujeres Adúlteras Y sanguinarias Descargaré Sobre ti Mi furor Y mis celos Yo te entregaré En sus manos Ellos Arrasarán tus colinas Y demolerán tus montículos Te despojarán De tus vestidos Te arrebatarán Tus joyas Y te dejarán Completamente desnuda Incitarán a la asamblea Contra ti Y te lapidarán Y te atravesarán Con sus espadas Jeremías 4.1.3 Si te volvieres Si te volvieres O Israel Dice Jehová Vuelvete a mí Y si quitares De delante de mí Tus abominaciones Y no anduvieres De acá para allá Y jurares Vive Jehová En verdad En juicio Y en justicia Entonces las naciones Serán benditas en él Y en él Se gloriarán Porque así Dice Jehová A todo varón De Judá Y de Jerusalén Harad campo Para vosotros Y no sembréis Entre espinos Ezequiel 16.58.59 Sufre tú el castigo De tu lujuria Y de tus abominaciones Dice Jehová Pero más Ha dicho Jehová El Señor Haré yo contigo Como tú hiciste Que menospreciaste El juramento Para invalidar mi pacto Jeremías 4.14 Lava tu corazón De maldad o Jerusalén Para que seas salva Hasta cuándo Permitirás en medio de ti Los pensamientos De iniquidad Ezequiel 6.11 Así ha dicho Jehová El Señor Palmotea con tus manos Y golpea con tu pie Y di Ay por todas las grandes Abominaciones De la casa de Israel Porque con espada Y con hambre Y con pestilencia Caerán Ezequiel 7.13 Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Tu hijo de hombre Así ha dicho Jehová El Señor A la tierra de Israel El fin El fin Viene sobre los cuatro Extremos de la tierra Ahora será El fin sobre ti Y enviaré sobre ti Mi furor Y te juzgaré Según tus caminos Y pondré sobre ti Todas tus abominaciones Y mi ojo No te perdonará Ni tendré misericordia Antes pondré sobre ti Sobre ti tus caminos Y en medio de ti Estarán tus abominaciones Y si sabréis que yo soy Jehová Jeremías 7.10 Vendréis y os pondréis Delante de mí En esta casa Sobre la cual Es invocado mi nombre Y diréis Librados somos Para seguir haciendo Todas estas abominaciones Hermanos Hay texto Tras texto Ezequiel 8.6.10 Me dijo entonces Hijo de hombre No ves lo que estos Hacen Las grandes abominaciones Que la casa de Israel Hace aquí Para alejarme De mi santuario Pero vuélvete aún Y verás Abominaciones mayores Y me llevó A la entrada del atrio Y miré Y aquí en la pared Un agujero Y me dijo Hijo de hombre Caba ahora en la pared Y cabé en la pared Y hay aquí una puerta Y me dijo Luego entra Y ve las maldades Abominaciones Que estos hacen allí Entré pues Y miré Dentro del templo Y aquí Toda forma de reptiles Y bestias abominables Y todos los ídolos De la casa de Israel Que estaban pintados En la pared Por todo alrededor Cristo cuando vino allí Entró al templo Dijo Mi casa será llamada Casa de oración Mas vosotros Los de Jerusalén La han convertido En cueva de ladrones Oseas 8.1 Pon a tu boca Trompeta como águila Vine contra la casa De Jehová Porque traspasaron Mi pacto Y se rebelaron Contra mi ley Ezequiel 22.26 Sus sacerdotes Violaron mi ley Y contaminaron Mis santuarios Entre los santos Y los profanos No hicieron diferencia Ni distinguieron Entre inmundo y limpio Y de mis días de reposo Apartaron sus ojos Y yo he sido profanado En medio de ellos Oseas 11.7 Entre tanto Mi pueblo está adherido A la rebelión Contra mi Aunque me llaman El altísimo Ninguno absolutamente Me quiere enaltecer Sufonías 3.4 Sus profetas Son livianos Hombres prevaricadores Sus sacerdotes Contaminaron el santuario Escuchen esto Falciaron la ley Torcieron la palabra Ezequiel 20.30 23.23 Perdón Hijo de hombre Habla a los ancianos Israel y diles Así ha dicho Jehová El Señor A consultarme Venís vosotros Vivo yo Que no os responderé Dice Jehová El Señor ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú Hijo de hombre? Hazle conocer Las abominaciones De sus padres Jeremías 31.22 ¿Hasta cuándo andará Cerrante O hija Contumás? Porque Jehová Creará Una cosa nueva Sobre la tierra Mujer La mujer Rodeará al varón O seas 9.10 Como uvas en el desierto Allí a Israel Como la fruta temprana De la higuera En su principio Vi a vuestros padres Ellos acudieron A Baal Peor Se apartaron Para vergüenza Y se hicieron Abominables Como aquello Que amaron Ezequiel 20.30 Di pues a la casa de Israel Así ha dicho Jehová El Señor No os contamináis Vosotros a la manera De vuestros padres Y fornicáis Tras sus abominaciones Y etcétera 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 ¿Sabes por qué razón Doy lectura así De esa manera? Siempre lo hemos leído Juntamente ¿Sabes por qué? Porque hermano No hay lugar A donde esconder Esta es una veracidad Nos engañaron Pero la palabra Del Señor Nos revela De una manera Tan práctica Y tan sencilla Y tan simple Lo que Dios Determinó Sobre la ciudad De Jerusalén Sobre Israel Por esa razón Mi amado hermano Esa nación de Israel Allá Creada en el año De 1948 14 de mayo Esa no es La nación santa Que se halla llamar No Esa es la nación De impostores Que vinieron a engañar A los cristianos Evangélicos Que no leemos La palabra Sino que comemos Todo lo que nos da Otro detalle más ¿Sí? Otro detalle más La gran ciudad Dice uno Dice en Apocalipsis Que la gran ciudad Será quemada por fuego ¿Ok? Jeremías Apocalipsis 18 8 Menciona Dice Será quemada con fuego Porque el poderoso Es Dios el Señor Que la juzga Es a Jerusalén Quien castiga con fuego Jeremías 4 4 Circuncidados a Jehová Y quitad el prepucio De vuestro corazón Varones de Judá Y moradores de Jerusalén No sea que mi ira Salga como fuego Y se encienda Y no haya quien la apague Por la maldad De vuestras obras Ezequiel 22 21 al 22 Yo os juntaré Y soplaré sobre vosotros En el fuego de mi furor Y en medio de él Seréis fundidos Como se funde la plata En medio del horno Así seréis fundidos En medio de él Y sabréis que yo Jehová Habré derramado Mi enojo Sobre vosotros Jeremías 7 20 Por tanto así ha dicho Jehová el Señor He aquí que mi furor Y mi ira Se derramarán Sobre este lugar Sobre los hombres Sobre los animales Sobre los árboles del campo Y sobre los frutos de la tierra Se encenderán Y no se apagarán Jeremías 9 10 Por los montes Levantaré lloro Y lamentación Y llanto por los pastizales Del desierto Porque fueron desolados Hasta no quedar Quien pase por allí Ni oírse bramido De ganado Desde las aves del cielo Hasta las bestias de la tierra Huyeron y se fueron Oseas 2, 3, 6 No sea que yo la despoje Y la desnude La ponga en el día Como en el día que nació La haga como un desierto La deje como tierra seca Y la mate de sed Ni tendré misericordia De sus hijos Porque sus hijos De prostitución Porque su madre Se prostituyó La que dio a luz Se deshonró Porque dijo Iré tras mis amantes Que me dan pan Y me dan Me dan vino Ezequiel 23, 29 Los cuales procederán Contigo con odio Van a venir Dice con odio Tus propios amantes Tomarán todo el fruto De tu labor Y te dejarán desnuda Descubierta Y se descubrirá La inmundicia De tus fornicaciones Y tu lujuria Y tu prostitución Estas cosas Se harán contigo Porque fornicaste En pos de las naciones Con las cuales Te contaminaste Con sus ídolos Oseas 8, 14 Olvidó pues Israel A su hacedor Y edificó templos Y Judá Multiplicó ciudades Fortificadas Mas yo meteré fuego En sus ciudades El cual consumirá Sus palacios Así que Hagamos una comparación breve Con lo que dice Apocalipsis 23, 29 Menciona y dice Que va a venir La va a dejar desnuda Va a quitarle la ropa Va a quemarla con fuego Eso dice el libro de Ezequiel Veamos en el Apocalipsis Y los diez cuernos que vistes Apocalipsis 17, 16 Dice Y los diez cuernos que vistes En la bestia Estos aborrecerán a la ramera Y la dejarán desolada Y desnuda Y devorarán sus carnes Y la quemarán con fuego Y leímos hace un momento Ya en Ezequiel Lo que menciona Acerca de que De manera puntual Ezequiel 16, 38 Dice Y yo te juzgaré Por las leyes de las adúlteras Y de las que derramaron Derramaron sangre Y traeré sobre ti La sangre de ira Y de celos Y te entregaré En manos de ellos Y destruirán tus lugares altos Y derribarán tus altares Y te despojarán De tus ropas Se llevarán tus hermosas alhajas Y te dejarán desnuda Y descubierta Eso dice el libro de Ezequiel Ahora en el Apocalipsis Mientras Mientras ese grupo de personas Están gritando Dios mío ¿Cuándo haces venganza Por la sangre Que nos han derramado ¿De quién? De la gran ciudad De esa Jerusalén Que mató a profetas Apóstoles Y a los primeros cristianos Haz esto Señor Por favor Dice el Eterno Dios Ya lo profeticé en Ezequiel Yo le voy a dejar desnuda Completamente desnuda Sin nada Lo voy a destruir Y eso fue lo que ocurrió En el año 70 Después de Cristo En el año 60 Del 60 al 70 Al 68 Recibe Se escribe El libro de Apocalipsis Juan escribe El libro de Apocalipsis Y el 70 Se da cumplimiento A esto Fue destruida La Jerusalén La ciudad Que mató Donde se crucificó A Cristo Fue derribada Tito el Romano Vino con todo El ejército de Roma Y acabó ¿Recuerda que Cristo dijo Cuando los fariseos Estaban todos orgullosos Por el templo que tenían? Y Cristo dijo De cierto De cierto Digo que este templo Será derribado No quedará Piedra sobre piedra Que no sea derribado Todo esto se va a acabar Y van a ver La persecución Que van a tener Y les aconsejo Que las Hay de las que estén Encinta en aquellos días Hay de aquellos Que estén en la ciudad Y si están en la ciudad Corran al campo Porque lo que se viene A ustedes Es el juicio Contra la gran ramera De esto puedo explicar Mucho más allá Pero bueno Vamos a leer Otro texto más Isaías 4.4 Limpia a Jerusalén De la sangre Derramada en ella Jerusalén es la ciudad Que señala a Dios Como la que derrama Sangre en la tierra Y ahora Apocalipsis 16.6 Menciona Dice Por cuanto derramaron La sangre de los santos Y de los profetas Tú también le has dado beber La sangre Pues se lo merece Ahora Ezequiel 22.3.4 Tú dirás Así habla el Señor Hay de la ciudad Que derrama sangre En medio de ella Para que llegue su hora Por la sangre Que ha derramado Te has hecho culpable Isaías 29.9 Miren Llegan hombres montados Parejas de jinetes Luego retoman la palabra Y dice Ha caído Ha caído Babilonia Y todas las estatuas De sus dioses Se han hecho añicos Contra el suelo Eso menciona Isaías capítulo 21 Verso 9 Ahora Apocalipsis capítulo 18 Verso 2 Tan igualito Y clamó con voz potente Diciendo Este ángel Ha caído Ha caído La gran Babilonia Y se ha hecho Habitación de demonios Igualita de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda Y aborrecible Porque todas las naciones Han bebido Del vino del furor De su fornicación Y los reyes de la tierra Han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra Se han enriquecido De la potencia De sus deleites Y oí otra voz del cielo Que decía Salí de ella Pueblo mío No regreses Al judaísmo No Sal de allí Salí de ella Pueblo mío No se rejen Enamorar Porque esta Gran ramera Seduce con sus encantos Y con el vino De su fornicación Seduce hoy por hoy A todos aquellos cristianos Que están esperando Solamente sentir Escuchar Ver Para seguir Y por esa razón Que el judaísmo La religión judaica Está tomando fuerza A tal punto Que el mundo entero Está cobijado Con la religión Del judaísmo Ustedes van a encontrar En todas las iglesias Que mencionan De que Ahora ya no se menciona Jesús Sino que hay que decir Jesús O Yeshua O Yahshua Y que ahora Dios Ese nombre no es Sino que ahora Somos hebreos Y tenemos que hablar Yahweh Y o Jevaje O una cantidad De cosas más Y que ahora El Espíritu Santo Ya no es Espíritu Santo Ahora es Kadosh Y algo así Y bueno Todos quieren en hebreo Todo en hebreo Cantan en hebreo Sueñan en hebreo Hablan en hebreo Todo en hebreo Se ponen en kippah Y se empiezan A judaizar Escucha Y la Biblia dice No dice regresen No, más bien salgan de allí De esa ciudad De esa madre De las rameras Y como se prostituyeron Se prostituyeron Con dioses ajenos Y ahora están presentando El judaísmo Presenta a otro Cristo Un cristiano Que conoce a Cristo En su corazón Entra al judaísmo Y él rechaza a Cristo ¿Por qué? Porque es otro Cristo El que se presenta allí De esto voy a enseñar En una serie Que estoy preparando Espero que el Espíritu Santo Me dé las fuerzas Para hacerlo Entonces Aquí tenemos En el Antiguo Testamento Menciona lo que va a pasar Como profecía Y en Apocalipsis Juan recibe la revelación Y en el año 70 Después de dos años Se cumple eso Jerusalén es arrasada Por completo No queda piedra Sobre piedra Queda completamente Destruida En su totalidad Y ya no puede Perseguir a los cristianos Porque Jerusalén Y los judíos Han sido desaparecidos De ese lugar Dice El historiador Flavio Josefo Que la sangre Que derramaron En esa ciudad Por los romanos Recuerda que Roma Era el amante Y el mismo amante Tomó y le destruyó A Jerusalén Y que la sangre De los que fueron Derramados allí Que bajaban Como río En las calles De Jerusalén Y que el incendio Que había En ese lugar Porque eran incendiados La sangre que bajaba Apagaba el incendio Había muertos Por todas partes Mataron A todos los judíos A todos esos Aquellos que mataron A Cristo Jesús Aquellos que crucificaron A los apóstoles Aquellos que mataron A Esteban A todos ellos Todos fueron arrasados ¿Por qué? Porque la profecía Estaba así Tenía que cumplirse Entonces Quiero cerrar con esto Porque el tiempo Ya se me acabó Podemos ver Como Dios mismo Es quien reclama E identifica A Jerusalén Como la Que se ha prostituido Y se ha convertido En la gran ramera Esta es la gran ramera A la conocida también Como Babilonia Ahora ¿Por qué razón? Para que no Para no dejar Espacio Para que Alguien vaya a pensar De otra manera Cuando llama Babilonia Recuerda que Año En el año 722 Perdón En el año 560 Fue llevado Judá Cautivo Por Babilonia Nabucodonosor Y en Nabucodonosor Y allá en Babilonia Cuando eran gobernados Por Nabucodonosor Ellos traicionaron Al Dios Eterno Y fueron a adorar Al Dios Marduk Y ellos traicionaron Adulteraron Con los dioses De Babilonia Y de ahí De Babilonia De allí Ahí fue que ellos Formaron La religión Judáica Tiene una Biblia Aparte De la Tanaj Del Tanaj Conocido Como el Talmud Babilónico Ese Talmud Talmud Babilónico Llevaron Cuando ya Fueron libres Llevaron otra vez A Jerusalén A construir El templo Y desde ese Entonces Por eso es que Cristo Jesús Ya el tiempo No tengo para Explicarte aquí Por eso es que Cristo Jesús Le dijo a ellos Ustedes Ustedes Destruyen La ley De Jehová Por vuestras Tradiciones ¿Cuál tradición? Las que tenían Escrito En el libro De ellos Conocido como El Talmud Babilónico Entonces Por esa razón Dice a Jerusalén Como la Babilonia ¿Por qué? Porque ellos Trajeron la costumbre De Babilonia Y colocaron En Jerusalén Quiero cerrar De esta manera Por esa razón El eterno Dios Mencionó De esta forma He aquí Vienen días Dice Jehová En los cuales Haré un nuevo pacto Con la casa De Judá Y con la casa De Israel Y no como El pacto Que hice Con sus padres Los cuales Invalidaron Mi pacto Quebraron Mi pacto Se rebelaron Contra mí Se fueron Tras dioses Ajenos A prostituirse A tal punto Que Yo Los deseché Entonces Dios ahora Envía a Jesucristo Su Hijo En el nuevo pacto Y el Cristo De la gloria Viene aquí A nosotros Y el dice De esta forma Todos aquellos Que estén Trabajados Y cargados Vengan Que yo Los voy a hacer Descansar Jesucristo Dice No se preocupen Muchachos Ustedes van a ser Afligidos El rastro de sangre Tiene que continuar Y aprendiendo De la gran ramera Como mató A los apóstoles Y a los profetas Y a todos los santos Hombres de Dios Y a Cristo Jesús Ahora la hija De la gran ramera ¿Cuál? La ramera La iglesia católica Con Constantino El Grande Con Constantino Con Roma Ella también Mirando ese ejemplo Se subió también Ella allí Y se subió En esa bestia Escarlata Y se subió En esa bestia Llamada Roma Y hicieron Un contubernio El matrimonio El maridaje Que produjo Escorpiones Y entonces Nace la inquisición Conocida como La Santa Inquisición Que yo ya expliqué En una de las clases La Santa Inquisición Donde mataron Cientos de miles De miles De cristianos De una manera Horripilante Y horrible A los cristianos Que profesaban La fe de Cristo En ese entonces Ahora Esa actitud De la gran ramera Fue plenamente Planificada Por Satanás ¿Para qué? Para esconder A la verdadera ramera Y para que Todo el pueblo Cristiano Evangélico En el mundo Se dejen guiar Y se dejen engañar Y hoy por hoy La mayoría De los cristianos En el mundo Están engañados Sé que este mensaje Va a causar furor Sé que este mensaje Va a tener Réplicas Lo sé Y estoy Y estoy Completamente Convencido Pero es Irrefutable Frente a lo que Está escrito En la palabra Del Señor Ahora Si es que fue Destruido ¿Por qué razón Está otra vez Jerusalén? ¿Por qué está Allí otra vez Jerusalén? Porque Satanás Es un engañador Y él quiere Llamar la atención Por otro lado Ahora Todo mundo Quiere irse a Jerusalén Y quiere bendecir A Israel Y quiere ser de Israel Y todo mundo Porque esta es La ciudad santa Y déjame decirte algo Hay un vil engaño Quiero cerrar con esto Lee conmigo Apocalipsis capítulo 2 Verso 9 Eso si vea la Biblia Por favor Cerremos con esto Apocalipsis capítulo 2 Versículo 9 Toda la gloria Y la honra Sea para nuestro Padre Celestial Aquí está En el mismo Apocalipsis Dando el mensaje A la A la iglesia De Esmirna Y dice esto Yo conozco Tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que se dicen Ser judíos ¿Y qué? Y no lo son Sino que Sinagoga De Satanás Yo sé Dice que Hay Algunitos Que se hacen Pasar por judíos Pero que no lo son Sino que Estos individuos Nada más Y nada menos Son Sinagoga De Satanás Tengan cuidado No se dejen Engañar Capítulo 3 Versículo 9 Ahí mismo Capítulo 3 Versículo 9 He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que Dicen ser judíos Y no lo son Sino que Mienten He aquí Yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y que reconozcan Que yo te he amado Hay una advertencia A la iglesia Del Señor Que tengan cuidado Porque existen Unos judíos Que dicen ser judíos Pero no lo son Sino que son Espectro De las tinieblas Son Satanistas En su contenido Sinagoga De la iglesia De Satanás Pero obviamente Ellos nos vienen diciendo Nosotros somos De la iglesia De Satanás No Ellos dicen Nosotros somos Del pueblo santo Ahora En nuestro En nuestro mundo Nada más existe Un solo lugar Donde dicen ser judíos Es en la nación De Israel Y esto Continuará Hoy terminamos La serie El rastro de sangre Entonces ahora Si para cerrar Leamos el verso Que iniciamos Al principio Va a agarrar Forma todo El verso Del inicio Apocalipsis 6 9 Apocalipsis 6 9 Dice de la Siguiente Manera Cuando abrió El quinto Sello Vi bajo El altar Las almas De los que Habían sido Muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el Testimonio Que tenían Los mártires Y clamaban A gran voz Diciendo Hasta cuando Señor Santo y Verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que Moran En la tierra Y el eterno Dios dice Y se le dieron Vestiduras blancas Y se les dijo Que descansasen Todavía Un poco De tiempo Hasta que se Completara El número De sus Consiervos Y sus hermanos Que también Habían de ser Muertos Como ellos Tranquilos Muchachos Ya viene el juicio Para la gran Ramera Y ese juicio Vino Para la gran Ramera Pero esa Gran Ramera Escondida Detrás De la Virgen Pura Ahora Ella Ha crecido Y otra vez Vuelva A la escena Nuevamente Para que al final Sea destruido Por completo Pero hermano amado Por eso dice El que Lea El que tenga Entendimiento Entienda Y hay una Parte En donde Menciona Acerca De la Bestia El número De la Bestia Es 666 Entienda Eso Estaré Eso Enseñando Cuando predique La serie De Todo esto Que Dios Les bendiga Pónganse de pie Porque el tiempo Se nos terminó Hace rato Se nos terminó El tiempo Cualquier Duda No tenga Temor En Compartir Duda